La Pastoral Social Caritas Chile y un grupo de maulinos residentes en Iquique iniciaron una campaña solidaria donde se recaudará ropa, alimentos, pañales, medicamentos, toallas y útiles de aseo para ir en ayuda de los pobladores de la séptima región. Y los centros de acopio que tenemos en estos momentos funcionando está una es la parroquia San Francisco que está ubicada en la Torre con 21 de Mayo y la otra es la parroquia San Norberto que está ubicada en Humberton en la población Gómez Carreño. Así que invitar a toda la comunidad es un tema súper sensible. Yo sé que todos tenemos ese espíritu cariñoso, ese sentir que en algún momento Dios nos ha tocado y nos ha enseñado que tenemos que estar siempre con los más necesitados. En tanto, la hermana Dora Gutiérrez, directora de la Pastoral Social Caritas Chile, dijo que los iquiqueños deben dar el ejemplo y aportar para esta campaña que irá en ayuda de los que sufren. En Iquique se tiene que poner la mano al corazón como la Teletón y decir también vamos en ayuda de la gente que lo perdió todo, 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 todo. Así que ánimo, fuerza, tenemos que estar porque son nuestros hermanos los que están sufriendo. Así que ayudar, ayudar en todo lo que se puede. También en los lugares de acopio habrán alcancías que recaudarán dineros para ser depositados en la cuenta 107-01 del Banco de Chile de Caritas Chile y serán utilizados para dar respuesta inmediata a las necesidades más urgentes de las personas. Finalmente, el obispo de la diócesis, monseñor Guillermo Vera Soto, llamó a los iquiqueños a devolver la mano generosa a los damnificados de los incendios de la séptima región. Por ese motivo, la Pastoral Social de Caritas del Obispado ha organizado toda una campaña para recoger aquello que ustedes generosamente puedan aportar para ir en ayuda de quienes más están sufriendo, especialmente ahí en la zona cercana a Linares. Como obispo, les motivo a poder ayudar. Un día nos ayudaron a nosotros que hoy nosotros también podamos colaborar con quienes están sufriendo más. Gracias. Gracias.